Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de empresas peruanas, pero no de empresas peruanas cualquiera, empresas peruanas que triunfan en Chile, en el mercado chileno y destrozan a su competencia, a marcas y empresas chilenas ya establecidas. ¿Cómo es esto posible? Hablaremos de 5 en específico, pero antes recordemos que Chile es uno de los tantos países donde diversas empresas peruanas han apostado por invertir, por expandir su negocio al exterior, pero de entre todas estas hay 5 compañías originarias del Perú que vieron la oportunidad en el mercado chileno y han aprovechado las ventajas de la globalización, los tratados comerciales y los acuerdos bilaterales para impulsar por supuesto su internacionalización, por lo tanto hablaremos de 5 empresas como ya mencioné que operan con gran éxito en Chile y explicaremos a grandes rasgos a qué se dedican cada una de estas empresas. En primer lugar y una de mis empresas personalmente favoritas Alicorp, Alicorp una empresa de consumo masivo, líder en el mercado peruano y en el mercado latinoamericano, perteneciente por supuesto al grupo Romero, del cual hice un video entero, les dejo aquí el link, con operaciones industriales en distintos países de Latinoamérica, algunos de ellos Argentina, Brasil, México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú por supuesto, en donde está su sede principal, cabe recalcarlo, también cabe recordar que esta compañía tiene 67 años de historia y sus más de 150 marcas propias llegan a más de 25 países. Alicorp se especializa en 4 líneas de negocio, consumo masivo en las categorías de alimento, cuidado personal y del hogar, B2B o B2B, harinas industriales, mantecas industriales, premezclas y productos de gastronomía y acuicultura, alimentos balanceados para peces y camarones, ah y molienda de granos también, entre los muchos sectores en los cuales Alicorp pone sus ojos, Alicorp y el grupo Romero, entre sus productos más conocidos por todo el mundo, tenemos a por ejemplo, fideos Don Victorio, detergente Bolívar y Opal, aceites Primor y Cocinero, jabón Bolívar y Marcela, galletas Casino y Tentación, mayonesa a la cena, refrescos negrita, harina blanca flor, cereales ángel, entre muchos otros productos. Cabe destacar que Alicorp inició sus operaciones en el mercado chileno en 2012 con la compra de la productora de comida para peces Salmafub de Chile en una transacción por 62 millones de dólares y de esta manera también Alicorp extendió su negocio a la nutrición animal, al sector de nutrición animal. Es importante resaltar que Alicorp exporta desde Perú alimento balanceado para camarones y peces, ni boquita, a Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Cuba y México, entre otros países. En segundo lugar tenemos al grupo Gloria. El grupo Gloria fue fundada por el empresario Vito Modesto Rodríguez Rodríguez, quien falleció el 17 de junio del 2022, el año pasado. El grupo está conformado por diversas empresas que forman parte de diversos sectores y son líderes internacionales. Entre sus sectores más importantes tenemos a alimentos, cemento, papeles y empaques y agroindustria, desarrollando además negocios corporativos como el transporte, manejo logístico y distribución comercial. Esta compañía actualmente tiene negocios en Perú, su país de origen, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, México y Chile, entre otros países. El grupo Gloria, cabe recalcarlo, es uno de los conglomerados más importantes y de mayor crecimiento en Perú en los últimos años, presentando una expansión internacional cada vez más fuerte. Al mercado chileno ingresó recién en el 2020, tras comprar una participación en cementos Bio Bio. El 17 de noviembre del 2022, para ser más exactos, anunció la compraventa de acciones con Frontera Investment y Frontera Limited para la adquisición de Soprole, empresa que cuenta con el 29,3% del mercado lácteo en Chile y tiene 15 marcas de productos, los cuales heredará Gloria en busca de consolidarse en toda la región chilena. Recordemos que en febrero de este año, Gloria Foods obtuvo finalmente la autorización de la Fiscalía Nacional Económica de Chile para concretar la compra de Soprole a la cooperativa neozelandesa Fonterra. Esta compra se dio por 591 mil millones de pesos, unos 737 millones de dólares al cambio, siendo esta la mayor y la más fuerte inversión empresarial realizada por un grupo peruano en Chile en los últimos años. En tercer lugar tenemos al grupo Breca. El grupo Breca es un conglomerado empresarial peruano que nació hace más de 130 años. Breca está en los sectores de banca, seguros, retail, hotelería, minería, inmobiliaria y pesca. Sus principales empresas son BBVA, Minsur, Taza, Seguros Rimac, Urbanova, Clínica Internacional, Minera Taboca, Intursa, Viñas de Oro, Centría, Marcobre, Tricolor, Croma y Cemento Melón, siendo esta la líder en cementos en Chile. Pinturas Tricolor, por ejemplo, forma parte del grupo Croma, una compañía de pinturas del grupo Breca y con más de 80 años de experiencia en Chile. La planta de producción está ubicada en Viña del Mar y la casa matriz queda en la ciudad de Santiago. Posee oficinas regionales en Viña del Mar, Antofagasta, Concepción, Temuco y Puerto Montt. Cabe recalcar que Croma tiene presencia en Chile con Tricolor y Jet. Esta última es una marca de pinturas especializada en proyectos marinos e industriales. Cuarta y penúltima empresa de la que hablaremos hoy, Belcorp. Belcorp es una empresa peruana y multinacional con más de 50 años de experiencia en la industria de cosméticos y belleza. La firma agrupa tres marcas muy importantes, Essica, Level y Saison. Aunque tienen muy potenciada su página web, su principal canal de ventas es directa. Bajo este modelo, consultoras independientes comercializan los productos de la marca, de las marcas mejor dicho, a toda una inmensa red de clientes utilizando catálogos virtuales o físicos. La compañía tiene presencia en 13 países de América. Además de en Perú, sus productos se comercializan en Chile, Bolivia y Ecuador, por mencionar algunos de Sudamérica. Asimismo, Belcorp también tiene presencia en países como Brasil, por ejemplo, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. En Chile, las marcas mencionadas se comercializaban exclusivamente a través de venta catálogo o mediante de una consultora. Sin embargo, desde hace unos 10 años ya es posible acceder a los productos en la tienda de retail que Belcorp inauguró en Chile. Los primeros pasos de Belcorp fueron dados por Eduardo Belmont, el menor de los hermanos Belmont, quien durante algunos años formó parte de Yambal, empresa dirigida por Fernando Belmont, pero decidió emprender por su lado en el mismo rubro. Y vaya que lo consiguió. Quinta y última empresa peruana de esta lista que triunfa en Chile. Barra Chalaca. Barra Chalaca es una cevichería del reconocido chef peruano Gastón Acurio. Este restaurante ofrece frescos y variados ceviches, sándwiches y platos típicos, obviamente de la cocina andina. En el mercado chileno, el empresario, El Chef, abrió su primer restaurante en 2018. En el Centro Comercial Costanera Center, en 2019 inauguró otro establecimiento frente a la Plaza de Armas en Santiago de Chile. Actualmente tiene seis locales en Chile, tres en Lima y otros tres en Bogotá, Colombia. Además, Barra Chalaca también está intentando ingresar a Argentina, ya que hace poco inauguró su primer restaurante en dicho país. En Perú, Acurio Restaurantes también es dueño de Astrid. Astrid y Gastón también es dueño del restaurante Tanta, por ejemplo, que está en Bolivia, de La Mar, de Panchita, El Bodegón, de Chicha, Papachos, entre muchas otras marcas de negocios gastronómicos. Cabe destacar que La Mar, Tanta y Panchita también tienen restaurantes en el mercado chileno. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cabe destacar que Chile y Perú históricamente tienen una relación compleja, que ha sido marcada por altos y por bajos. A lo largo de todo este tiempo, ambos países comparten una larga frontera terrestre de más de 1.600 kilómetros y comparten también una rica cultura y tradiciones. Sin duda alguna, quizá no comparte tantas tradiciones como con otros países, pero algunas sí que lo hacen. Y a pesar de que las relaciones entre Chile y Perú han estado marcadas por muchos conflictos a lo largo de la historia, por muchas disputas territoriales en el pasado, incluyendo la guerra del Pacífico en la década de 1870, en la que Perú y Bolivia se enfrentaron a Chile y que terminó en victoria chilena. Y la pérdida de territorios para ambos países. A pesar de todos estos conflictos históricos y a pesar de que la relación ha sido muy compleja a lo largo de todos estos años, Chile y Perú han trabajado juntos en la promoción del libre comercio y la integración económica en toda la región, siendo miembros por ejemplo de la Alianza del Pacífico, junto con Colombia y México. También han cooperado en temas de seguridad y defensa y mantienen relaciones diplomáticas cordiales hasta cierto punto. Pero sobre todo lo que más destaca son sus relaciones privado-empresariales, que no cabe duda son un éxito. En la actualidad la relación entre Chile y Perú en su mayoría es pacífica y colaborativa, sobre todo en la parte empresarial como ya mencioné. Y aunque existen algunos asuntos pendientes que deben ser resueltos, como la delimitación de la frontera marítima en la zona del mar Grau, pese a todo esto la relación privado-empresarial es un éxito, tanto por el lado de Perú como por el lado de Chile. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Pero ¿tú qué opinas al respecto? ¿Sabías de la importancia que tienen estas empresas peruanas que mencioné en Chile? ¿Sabías que dominaban el mercado de esa manera? ¿Qué opinas al respecto del sector empresarial privado peruano que triunfa en Chile? ¿Estarías de acuerdo en que haga un video hablando de las empresas chilenas que triunfan en Perú? Porque hay muchas. ¿Qué opinas acerca de la relación que existe actualmente entre Perú y Chile? ¿Crees que es buena a pesar de todo? Pero bueno, como siempre déjame tu opinión en los comentarios, dale un like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete para que esta pequeña comunidad siga creciendo.